muy buenas a todos chavales qué tal estáis bienvenidos a este nuevo vídeo vídeo de informativo y de dos noticias no vamos a dar hoy bueno primero que nada quería daros la enhorabuena a todos los que estáis ya de vacaciones que las disfrutéis que paséis un súper verano y que mola mola mucho estar de vacaciones y mola cuando encima hay buenas noticias no bueno vamos a ver vamos a empezar por la de titán fall que pasa con titán fall bueno pues que en estas próximas 48 horas titán fall va a estar disponible para descargar y utilizarlo totalmente gratis desde origen ella ya ha hecho esta propuesta para bueno potenciar un poco a todo el que no conozca este juego que está la verdad muy muy bien que yo os aconsejo todo el que no haya probado y tengo origen y tengo un pc pues que lo descarga y lo pruebe porque lo vais a tener durante 48 horas gratis vale y el tiempo empezará a contar desde qué desde que os lo descargáis y empecéis a jugar vale pero qué ocurre qué ocurre atención porque igual vais ahora mismo a origin y todavía no está impuesto puede advierte ya en su página que esto puede pasar en algunos países tal y cual pero que no os preocupéis que si no es ahora es dentro de un rato que irá apareciendo en todos los países en todos los origin vale así que si en este momento no está disponible para descargas no seas impaciente que va que lo basta y como os digo pues bueno lo vais a tener durante 48 horas totalmente gratis sin restricciones de ningún tipo y bueno pues mola mola tener un juegazo así de estar de vacaciones y poder disfrutar de titán fall gratis vale bueno y el que ya lo tengáis pues mira tendréis gente nueva para jugar con ellos muy bien chavales y como segunda noticia del vídeo de hoy pues bueno tenemos las ya habituales rebajas de verano de steam no rebajas que van a ir desde el 19 de junio al 30 de junio y empezaron ayer quizás no con demasiados grandes ofertas ayer pero sí que hay alguna como far cry 3 por 4 99 el juegazo increíble por ese precio es de risa no luego está por ahí que no sale aquí en pantalla que tenéis 6 caerín también a 7 euros que es otro juego una pasada y por ese precio coño es que es ridículo no tenerlo quien no lo tenga no bueno pues como sabéis las ofertas estas van variando cada ciertas horas luego están las ofertas las también que cambian cada 7 8 horas así que bueno estos días del 19 al 30 en este tenéis que estar atentos porque seguro seguro que tu juego va a estar de oferta en algún momento y bueno aprovecha lo que los tiempos están pues bueno pues para aprovechar estas ofertas no así que bueno chavales pues esto era un poquito el vídeo de las noticias que os quería dar por un lado el titán por gratis durante 48 horas en origin pc y por otro lado pues las ofertas de steam que ya sabéis que alguna buena oferta va a caer seguro seguro no es más que ir estando un poco atento cada ciertas horas y de echando un vistazo y como digo seguro que encontréis vuestro juego en algún momento así que bueno chavales lo dicho que paséis un feliz feliz y enorme verano y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo chao y Gracias por ver el video.